¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a mi canal Lollipop. Hoy te estoy esperando con este maquillaje que es bien bien llamativo. Ojo, ojo todo, boca todo. Y estamos jugándonos con colores bien bien llamativos como es el negro. Un pigmento cobre metalizado que queda muy bonito. Y este tono de labial que utilicé, que es un tono entre violeta y ciruela. Y que también queda muy bonito. Y de paso también acompaña bastante muy bien a este look. ¿Sí? Entonces si quieres aprender a hacer este look, vení conmigo que vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar. Entonces yo tengo puesto lo que es el fijador de sombra. Y ahora voy a tomar un pincelito con una sombra morada, bien fuerte. Es de mi paleta de 120 colores. Es este tono que está acá. Es bien bien oscuro. Bien fuerte. Y lo que voy a hacer es aplicarlo en la cuenca del ojo, difuminándolo. Y dándole un tono de base a mi párpado. De esta manera voy a empezar a crear el fondo de transición para los demás colores. El siguiente paso voy a utilizar un lápiz negro. Y lo que voy a hacer es delinear y crear una sombra, una base oscura para mi sombra negra que es la que voy a aplicar por encima de esta. Por eso fue que di el color primero, para que el tono de abajo no se manche cuando yo haga esto y pueda llegar bien a la zona donde yo lo quiero dejar el color. Vamos a hacer lo mismo en la parte interna. Cuando yo lo tengo ahí, lo que voy a hacer es simplemente unirlo un poquitito por encima. Voy a tomar ahora entonces un pincel chanfleado y lo que voy a hacer va a ser difuminar un poquito este lápiz que pusimos. Mientras más cremoso y pigmentado el lápiz, más fácil nos va a resultar. Una vez que ya lo tengo de esta forma, bien determinadito así, lo que voy a hacer es ahora darle profundidad al tono negro. Estoy utilizando un pincel lápiz para poder dar una mejor forma. De esta forma relleno las partes únicamente en negro. Entonces lo que vamos a hacer es difuminar un poquitín el tono este de acá arriba con el negro. Con el mismo tono que habíamos puesto en principio de base. Nos va a quedar de esta forma. Y en el centro, con la misma base o corrector, vamos a retocar esta zona como de luz que nos quedó en el centro. Voy a aplicar ahora con pincel de sombra o de párpado. De pelo corto, que concentre el color. Este tono que es bronce. Voy a aplicar el pigmento sobre la base que habíamos puesto. Poniendo algún medium. Un fijador de glitter. Mira como brilla este pigmento, que bonito que es. Que nos va a dar ese touch metal. Para este look. Cuidado porque los pigmentos se caen. Y ni bien ya los tenemos colocados ahí. Tenemos que parar porque si empezamos a tocarlos mucho van a perder ese brillo metalizado tan bonito que tiene. Ahora con un Q-tip voy a limpiar todas las caídas que yo pueda haber tenido de este pigmento o de las sombras anteriores. Generando este corte perfecto que caracteriza estos looks bien bien marcados. Entonces, donde haya producto, lo voy a limpiar de esta manera para generar este corte perfecto. Ahora voy con un lápiz negro en la línea de agua. Completo hasta acá adelante. Y ahora con sombra negra por abajo de las pestañas inferiores. Voy a enmarcar. Voy a tomar entonces mi pincel lápiz con sombra negra. Y voy a hacer este smokey en la parte inferior de mis pestañas. Para darle más dramatismo a este look. Voy a aplicar las pestañas 111 de Ardell. Bien. Entonces ya tenemos listos los ojos, pestañas, delineador, pigmento, etc, etc. Bien. Vamos a ir ahora a lo que es el rostro. Para el rostro te voy a contar lo que usé. Usé la BB Cream de MAC, la Prep and Prime, que es la BB Cream. Usé la base Super Stay de Maybelline. Usé para los polvos, este polvito así que es un polvito volátil. Que es de Cinema Secret. Es incoloro. Utilicé para el contorno, este dúo de polvos de Inglot. Que es del sistema Freedom. Que cada uno arma como quiere, lo que quiere poner en esta paleta. Compra la paleta y pone lo que quiere. Entonces este es el que usé para hacer el contorno. Que está un poquito más jugado, un poquito más marcado. Ya que bueno, es un look que se da para eso. Para el blush usé este, que se llama Mouth. Que es de Cinema Secrets. Que es así. Es un rosa con un fondo lila. Moradito. Ciruela. ¿Sí? Esa es más o menos la idea de este. Voy a utilizar mi iluminador de siempre. MAC Soft and Gentle. Y lo voy a aplicar en la zona alta del pómulo. Para dar este punto de luz. Y apenas voy a tocar un poquito el ruba. ¿Sí? En la nariz. En la puntita de la nariz. Y ahora. Arco de cúpida. Para labial. Podríamos usar. Cualquier tipo de labial. Yo ahora tengo puesto un labial que es de Maybelline. Que es este del 215. El Toffee. Totally Toffee. Que es este. Pero voy a utilizar. El color. Un color más jugado. Más rockero. Justamente. Para combinar este look. Que es este. Se ve un poquito oscuro en cámara. Pero el fondo cuando se aplica. Queda bastante rosado. Entonces vamos a aplicar. Y veamos como queda. Y este es el look terminado. Espero mucho que te haya gustado. Yo realmente me inspiré en estos colores bien fuertes. Pero podés cambiarlos. Y utilizarlos en los tonos que quieras. Y con los productos que tengas en casa. Que es lo más importante. ¿Sí? Te dejo mis redes sociales como siempre. Acá abajo en la cajita de información. Y te pido que si te gustó este video. Me des un like. Lo compartas. Y te suscribas. Para ayudar a la difusión de este canal. Como siempre lo hago con mucho amor para todos ustedes. Y me encanta que cada vez seamos un poquito más. Y más y más y más. Te mando un besito super grande. Y nos estamos viendo en el próximo video. Chau chau.